El sol de media noche Entró por la ventana Y con la luz de un coche Se iluminó tu cara La lluvia que mojaba Tus calles tan lloradas Quisiera que limpiaras También tu alma Y no amanece Y no amanece Y no amanece La luz del sol gritaba Tu nombre tan lejana Tus patados tratarán De no oír la llamada Y no amanece En tu cara Y no amanece En tu espalda Y no amanece En casa En tu espalda El ruido de la calle También te recordaba Pero al coger tu mano Pero al coger tu mano Lo despertas Y no amanece Y no amanece En tu cara Y no amanece En tu espalda Y no amanece En casa Y no amanece Y no amanece En tu espalda Y no amanece En casa Y no amanece 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 Gracias por ver el video.